a otras piezas por efecto de las esquirlas. Para patentizar cómo hay que estimar la zona de peligro tras la pieza objeto del disparo, hemos realizado una amplia serie de pruebas. Como blancos, para tales pruebas nos sirvieron dos jabalíes víctimas del tráfico. Diez metros detrás de ellos colocamos un panel blanco de control para documentar los impactos de los proyectiles y las huellas dejadas por sus esquirlas. Para dichas pruebas se usaron los calibres 8x57 IS y .300 Winchester Magnum, así como diferentes tipos de munición. Se usaron tanto diseños clásicos de envoltura parcial como modernas balas de núcleo compuesto y también tipos de balas llamadas sin plomo. TANTO EN EL CALÍBRE En octubre 8x57 IS, como en el .300 Winchester Magnum, los tipos de balas clásicos mostraron la mayor tendencia a producir esquirlas y con ellas un altísimo riesgo para la zona de fondo. Si bien, en comparación, las modernas balas de núcleo compuesto y los tipos de balas sin plomo produjeron un menor riesgo de esquirlas, el riesgo de un doble blanco accidental tampoco queda totalmente excluido con este tipo de munición. ¡Gracias! 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 No sólo en las batidas de caza nos encontramos con piezas a abatir cuyo cuerpo está parcialmente oculto tras la vegetación. En este caso, el cazador tiene que sopesar con cuidado si su disparo va a ser seguro y, si no es así, dejar el índice quieto en el gatillo. Para poder estimar mejor los riesgos de los proyectiles desviados por algún obstáculo, hemos simulado también tales situaciones críticas y realizado un sinnúmero de disparos. En esta serie, se disparó munición de caza plaza CDP de los calibres desde 6,5 por 57R hasta 9,3 por 74R a 100 metros de distancia sobre dianas con figuras de animales. En más de la mitad de los 100 metros, la alta hierba cubría el blanco casi por completo, de modo que sólo con un alto punto de apoyo y un arma ajustada por lo bajo podía lograrse una puntería homogénea. No sólo en los blancos aquí mostrados, sino en todas las pruebas de tiro, las desviaciones de los disparos fueron sorprendentemente bajas, aunque los grandes orificios en las dianas muestran que debido al mero contacto con un sinnúmero de tallos de hierba en su trayectoria, los proyectiles ya estaban en parte deformados al dar en el blanco. Aunque los resultados de nuestras pruebas para evaluar el uso en la caza con vegetación alta fueron más bien favorables, sin embargo, en condiciones semejantes, habría que sopesar siempre en detalle cada disparo. En casos aislados, pueden producirse fácilmente desvíos más considerables. Si una pieza no cae abatida tras el disparo, no hay que suponer nunca que se ha fallado el tiro, y menos aún, quizás incluso renunciar a seguir el rastro. Los tallos de hierba o pequeñas ramas no tienen por qué ocasionar una marcada desviación del proyectil. Lo veremos claramente en las siguientes pruebas. Con toda precisión se disparó sobre ramas de diferente grosor que se hallaban a unos 10 metros antes del punto de blanco en el panel de control. La violencia se púne un hit donde abatida tras el cabello. pulle puedeschar Alacrador Gracias por ver el video. 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 Gracias.